Calima en días pasados tuvo un accidente automovilístico y él no llegó a la presentación de Torreón, pero la expectativa era llegara o no a la de Monterrey. Así que profesional, Calima Marichal cumplió con el público de Monterrey dos funciones, traía un collarín puesto, el cual llegó con su collarín y después se lo retiró para poder hacer este papel especial que tiene en esta puesta en escena que es Simón. Así que bueno, no les platico más, vemos y escuchamos a Calimba para gente rígida. Yo también espero que sí, la verdad es que fueron dos conciertos, dos shows espectaculares, todos la verdad estamos muy felices y ver la arena llena, pues sí, sí nos emocionó. Oye, y también sobre todo que ya estás mejor porque había la incertidumbre, pero eres bien profesional. Pues sí, de hecho me echan mucho la mano con todas las cosas, me inyectaron un par de veces, cuidamos mucho algunos movimientos que no tenía que hacer y bueno, ya estamos aquí, se hicieron los dos shows. Perfecto, felicidades, seguimos con la promoción del nuevo disco que está a lo grande, ¿no? Seguro que sí, va a ser un gustazo. Un poceto para Monterrey, ¿para cuándo? Así que aquí vamos a estar la última semana de noviembre. Oye, bienvenido y qué bueno que todo esté mejor. Ah, muchísimas gracias. Bienvenido, siempre lo voy a leer, gracias. A ustedes, un gusto. Muchas gracias, gracias. Gracias.